Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. Ganaderos de Nuevo León lamentaron que a causa de la falta de médicos veterinarios en las oficinas agropecuarias estatales y federales, los señalamientos del USDA se han cubierto en apenas 30%, por lo que no esperan retomar la exportación de bovinos este año. En Durango, este sector hizo un llamado a la Administración Federal saliente para no abandonar los trabajos contra el gusano barrinador, asegurando que esto pondría en jaque la comercialización internacional de becerros y vaquillas. La Autoridad Sanitaria de Estados Unidos reportó el cuarto caso humano de influenza aviar H5N1 relacionado con bovinos lecheros en un trabajador de establo en Colorado. Esta semana en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México abordó la importancia de que la industria haga uso de la información disponible con la finalidad de enfrentar los desafíos con una visión a largo plazo. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. De acuerdo con la FAO, durante el mes pasado, los precios internacionales de los productos cárnicos experimentaron una contracción de casi 2% respecto a junio de 2023. Esto incluso cuando los valores de los cárnicos bovinos se mantuvieron estables. Gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana. Gracias. Gracias.